Y hubo otro equipo que ganó, pero que antes pasó algo. Viste que el poroto cubero habló, que retó un par de muchachos y Vélez ganó 1 a 0 el 17 de octubre. Y que tuiteó Dale Fortín esto. Vamos a ver. Hoy es el día de la lealtad poroto-cuberetista. Y me salió el prócer que cagó a pedos a todos y el partido siguiente ganamos Te Amo Capitán y el hashtag enumeral Juega Vélez y bueno, el 17 de octubre y los muchachos lo aprovecharon. El poroto, la última vez que había ganado... Es el día de la lealtad poroto-cuberetista, ¿está bien? Claro, la última vez que había ganado Vélez se había ganado con gol del poroto. Sí. Con 2 a 1 Aldo Sidi. Sí. O sea, el poroto siempre está metido ahí en la historia de Vélez, como siempre. Pero yo me imagino que los pibes de Vélez vienen por otro y te dicen, muchacho, basta de joda, basta... Vamos derechito, vamos en fila, eh. ¿Cuál de Yamil Azad? Uno de los pibes del club. Sobre la hora. Sobre la hora y ganó en cancha de Lanús. Esto fue el sábado. Vamos.